¡Continuamos con los resultados de la gran final con la música de Pirlán García! ¿Por qué de mi ahora tú te quieres ir? Y a pesar de todo, quiero reintentarlo de una manera especial Necesito estar contigo mi amor y llenar de besos en cada rincón A hacerte el amor con esta canción Que en mi piel respire la satisfacción Dame tu calor Déjame reintentarlo mi amor Y en la canción Y a pesar de todo, quiero reintentarlo de una manera especial Necesito estar contigo mi amor y llenar de besos en cada rincón A hacerte el amor con esta canción Que en mi piel respire la satisfacción Necesito estar contigo mi amor y llenar de besos en cada rincón A hacerte el amor con esta canción Que en mi piel respire la satisfacción Dame tu calor ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Birlán García! ¡Birlán García! ¡Consentidazo de nuestro programa! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hombre! ¡Gracias a ustedes! ¡Bien contentos! Siempre un honor, un gusto compartir mi música con todos ustedes ¡Gane quien gane! ¡Pierda quien pierda! Esto sigue Es apenas el comienzo O sea, si no ganan no pasa nada O sea, la vida sigue Y hay que seguirle echando ganas para lograr todas sus metas ¡Muchas gracias! ¡Gracias Birlán! ¡No se mueva de allí! Al regresar conoceremos al gran ganador Está entre Rafael Lacuña, Cristina Muñiz y Juan Salazar ¡Estamos en la gran final de Tengo Talento! ¡Mucho talento! ¡Mucho talento!